Con música, historia y una obra de teatro, así festejaron los 76 años de la Escuela 12 de Marzo de 1948, en San Isidro de El General, donde se recordaron hechos importantes que marcaron la historia de nuestro país con la Guerra Civil de 1948. En la actividad se tuvo la participación de la comunidad estudiantil, así como diferentes autoridades de la Dirección Regional de Educación del Cantón. El 76 aniversario, el inicio y la conclusión de las guerras civiles en Costa Rica, gracias a Dios, ¿verdad, Carmencita? Bueno, y por eso un día como hoy se celebra lo grande también en esa institución. Correcto, hace unos años para acá la actividad se ha retomado porque es una fecha importante, emblemática también, por tantas cosas que sucedieron en ese momento, en el 48, que dieron repercusiones a muchos cambios a nivel del país, pero que gracias a esas situaciones el día de hoy disfrutamos de una libertad. ¿Qué representa la Escuela 12 de Marzo en la historia para Pérez de León? La historia representa más que todo lo que es el nombre de la Escuela 12 de Marzo, aunque la escuela fue inaugurada en 1952, pero es alusiva con base a lo de la fecha, el 12 de Marzo de 1948. Es una fecha que mezcla sentimientos porque es el inicio de la última guerra civil que tuvo Costa Rica. Afortunadamente nunca más se volvió a dar un movimiento guerrillero de ese tipo y sí hay que tenerlo presente porque el escenario en que inició la guerra civil fue mediante la toma de San Isidro, nuestra ciudad. Y es que hay un punto importante y creo que mucha gente se ha olvidado también, que San Isidro el General fue declarada una ciudad mártir. Correcto, incluso fue declarada ciudad mártir por la misma Junta de Gobierno que tomó el poder mediante la victoria en el movimiento armado, lo cual demuestra verdaderamente el valor que tuvo esta ciudad en los hechos históricos que se dieron a partir de ese momento. Precisamente este centro educativo enmarca una gran historia, pues su nombre recuerda que fue un 12 de Marzo de 1948 cuando se desató la guerra civil en el país. Más que estamos conmemorando el día de hoy 76 años del inicio de la última revolución civil que tuvo Costa Rica y bueno, el hecho de que esta escuela tenga ese nombre es precisamente para que todos los costarricenses y especialmente los generaleños no olvidemos lo que ocurrió en esa fecha. Bueno, y es que es muy marcado y ojalá que la gente no solo vea el 12 de Marzo como una escuela más, sino lo que significa la historia para el campeón. Es que precisamente se le designó ese nombre para que a través de las generaciones no se olvide ese momento trascendental de lo ocurrido aquí en el mismo Cantón de Pérez Celedón. Evidentemente tuvo una trascendencia fuera de nuestras fronteras como Cantón y impactó como país, puesto que a partir de eso se da todo un movimiento y hubo una transformación del Estado costarricense. 76, dirían que aniversario, yo diría que conmemoración más que todo por la fecha que se está celebrando o que se está llevando a cabo el día de hoy, que es la conmemoración del inicio de una guerra civil del año 48 en nuestro país, donde hermanos costarricenses lucharon unos contra otros, ¿verdad? para al final lograr un resultado que conlleva lo que es la Segunda República de Costa Rica, ¿verdad? Pero estas son las fechas conmemorativas y de ahí el nombre de la escuela, 12 de Marzo de 1948. Recordemos que luego de la guerra civil de 1948 se abolió el ejército y muchos logros importantes para todo el país.